¡No, no! Que todo el mundo, que todo el mundo sepa, que todo el mundo, que todo el mundo sepa, yo soy boricua, boricua de pura cepa. Familia, acabamos de bajar de la tarima en el House of Blues aquí en Orlando. Le doy gracias a papá Dios que nunca me abandona. Definitivamente que la pasamos fenomenal. Yo soy boricua, boricua de pura cepa.